La cruz sobre el Sirio Hacemos ahora la cruz sobre el Sirio pidiendo unas palabras Cristo ayer y hoy principio y fin alfa y omega suyo es el reino y la eternidad a él la gloria por los siglos de los siglos Amén Ahora ponemos los granos de incienso por su llaga por su santa gloriosa nos proteja y nos guarde Jesucristo Señor la luz de Cristo que resucita glorioso discípula ginebra del corazón y del espíritu la luz de Cristo democracia para Dios ahora vamos encendiendo bien por su santa gloriosa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. 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 La iglesia, al verse iluminada por tanta luz, estalla en un ruinoso rato de alabanza, de gratitud y de alegría. Se nos anuncian las maravillas que Dios realizó y va a realizar esta noche. Escuchamos con alegría el pregón de Pascua. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. 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 Y derramando su sangre, canceló con misericordia, el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en la que se inmora el verdadero Cordero, cuya sangre consagra en las puertas de los fieles. Esta es la noche, esta es la noche, en la que sacaste de Egipto a los ejércitos, nuestros padres, y los hiciste pasar el mar rojo por caminos cegos. Esta es la noche, esta es la noche, en la que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche, en la que por toda la tierra, los que confían en su fe en Cristo, son arrancados de noticias del mundo, y de la actualidad del pecado, y son restituidos a la gracia, y agregados a los santos. Esta es la noche, en la que rota la cadena de la muerte, Cristo agente victorioso del abismo. ¡Qué asombro beneficio, beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregarles al hijo, necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa, que mereció tal Redentor! Y así, esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, y la alegría a los tristes. ¡Qué noche tan dichosa, en la que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! ¡En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio despertino de alabanza, que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros. ¡En la solemne ofrenda de este exilio, hecho con cera de abeja! ¡Te rogamos, Señor, que este exilio, consagrado a tu nombre, hasta sin apagarse, para destruir la oscuridad de esta noche! ¡Y como ofrenda agradable, asocia a las lumbreras del cielo, que el lucero matinal lo encuentra ardiendo, ese lucero que no conoce el ocaso, y es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno, paralela, hermano, y vive y vaina contigo, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Una vez concluida la primera parte de la Vigilia, vamos a escuchar ahora, en esta segunda parte, la Palabra de Dios. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, escucha el relato de los bolígones, cuando Dios separó las aguas de la tierra, la luz de las ciliegras, hasta dar de vida al hombre y a la mujer, y a ser los capaces de relacionarse, de hablar, de amar, de crear. Aquí, ¿qué has visto tu Señor tomar tu propia carne? Aquí Dios te llama a dejarte a mirar por su presencia. Lectura del Libro del Bénesis Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba enorme y vacía, la tiniega cubría la superficie de la vista, mientras que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniega. Llamó Dios a la luz, día, y a la tiniega, llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, y el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento, cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo, en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco, tierra, y a la masa de las aguas, llamó mar. Y vio Dios, que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde, que engendre semillas, y de árboles frutales, que den fruto, según su especie, que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semillas, según su especie. Y árboles, que daban fruto, y llevaban semillas, según su especie. Y vio Dios, que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor, para regir el día, la lumbrera menor, para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tierra. Y vio Dios, que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, vuelan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra, frente al firmamento del cielo. y creó Dios los grandes sedáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueran produciendo según su especie, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios, y vio Dios que era bueno. Luego, los bendijo Dios, diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles, y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles brutales que engendran semilla. le servirán de alimento, y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día séptimo. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra, y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó, el día séptimo, de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve con mi mano. Que mí a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Asentaste la tierra sobre su cimiento, y no vacilarás jamás. La cubriste con el panto del océano, y las aguas se gozaron sobre la montaña. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. De los manantiales, de los manantiales, de los manantiales, de los manantiales, para que fluyan entre los monos. Junto a ellos, abitan las aves del cielo, y entre las broncas, se oye su campo. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. Desde tu moral crean los montes, y la tierra se sacia de tu opción febunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forrajes para los que son penadores. Él saca paz de los campos. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de la criatura. Bendice, armonía al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra. ¡Ole! Dios Todopoderoso y Eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua y Morada, en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, ¿lo podemos cantar? Escucha el relato de la liberación cuando el pueblo de Israel experimentó en su propia carne el paso de la esclavitud a la libertad. A ti que caminas tras el Señor, que vives siempre en permanente éxodo, a ti Dios te llama a la libertad. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los ejercicios se ostinen y entren detrás de nosotros y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los ejercicios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó al retaguardio. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás poniéndose entre el campamento de los ejercicios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse del mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia maturina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron huyamos ante Israel porque el Señor lucha por él contra Egipto. luego dijo el Señor a Moisés extiende tu mano sobre el mar y vuelva las aguas sobre los egipcios sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar recobró su estado natural de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su sierro. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor Cantaré al Señor sublime sublime su victoria Cantaré al Señor gloriosa es su victoria caballos y carros han arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios yo lo alabaré el Dios de mis padres yo lo ensalzaré cantaré cantaré al Señor su libre su victoria su victoria el Señor es un guerrero su nombre es el Señor los carros del faraón los lanzó al mar agujo en el mar rojo a su mejor escapital cantaré al Señor su libre su libre su victoria su victoria las olas lo cubrieron bajaron hasta el fondo como piedra tu diestra tu diestra el magnífico en poder tu diestra Señor tritura al enemigo cantaré al Señor su libre su libre su victoria lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono Señor santuario Señor que fundaron tus manos el Señor reina por siempre jamás cantaré al Señor su libre su libre su victoria gloria oremos también ahora Señor vemos brillar tus antiguas maravillas y lo mismo que en otro tiempo manifestaba tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón hoy aseguras la salvación de todas las naciones haciéndolas renacer por las aguas del botín te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo pueblo de Israel por los siglos de los siglos o el 30 de la